Hey niño, hey niño escúchame, ¿te gusta la banda? ¡Hu! Migo Tagosa, I like the candy, ¿te gusta la Luchiana? No españoles, ni speak italiana, came here to party, we get it on and on, we rollin' thunder, we bring the buzz along. ¡Hu! Migo Tagosa, hey niño escúchame, ¿te gusta la banda? ¡Hu! Migo Tagosa, hey niño escúchame, ¿te gusta la banda? ¡Hu! Migo Tagosa, hey niño escúchame, ¿te gusta la banda? ¡Hu! Migo Tagosa, hey niño escúchame, ¿te gusta la banda? ¡Hu! Migo Tagosa, hey niño escúchame, ¿te gusta la banda? ¡Hu! Migo Tagosa, hey niño escúchame, ¿te gusta la banda? ¡Hu! Migo Tagosa, hey жизнь escúchame, ¿te gusta la banda? Buzzerlo Niño Mi gusta, goza Ehi, niño Mi gusta, goza Te gusta la banda Mi gusta, goza 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 Mi gusta, goza